Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en otro capítulo de Víotuber 3 con Locaso ¿Qué pasa? ¿Has visto qué guapo soy? No se me ve la cara, he mejorado No, perdona, yo sí que he mejorado, mirad qué pelo tan chulo con esto aquí en la cabeza, está súper guapo Aunque claro, se ve de dibujos animados, ya lo sabe, yo lo siento mucho Y por cierto, quería enseñaros una cosa, pero antes que nada, ya sabéis, reto 200 pedazos de likes Y por aquí, es que fue súper gracioso, porque lleva, todo el rato que intentamos, o sea, que hemos estado preparando el capítulo Lleva a este escorpión persiguiendo a otro dino, pero ahora de repente ha parado de perseguirlo porque ya se ha alargado ¿Un escorpión que está persiguiendo a un dino? Te lo juro que llevo todo el rato mirándolo y justo cuando empiezo a grabar ya paran Es que de verdad, ¿cómo me odian estos bichos? Por cierto, voy a poner a, voy a encender, ¿vale? los fogones para que se siga haciendo el metal que queda porque no se estaba fundiendo Vale, vale, por cierto, gracias por cerrarme la puerta en las narices Ir al capítulo de Locaso, cuando terminéis este, obviamente Os dejo el canal en la descripción como siempre porque podéis ver lo que hemos hecho en el capítulo de antes Y podéis ver lo que haremos, pues, poco después también ¿Qué haces? Que me estás lanzando cosas, no me gusta Es que no baja, me gustaría que bajase No me gusta Es decir, estamos quietos y cuando baje la flecha, pum, pero no, no baja Vale, a ver, dime, ¿qué quieres hacer? Pues quiero coger algo volador y salir volando Vale, pues, tienes un teranodón ahí delante Hay un teranodón por allí ¿Qué hablas? ¿No quieres coger algo volador y salir volando? Sí, algo que pueda volar Ah, por cierto, mira, ¿te acuerdas del pequeñín? Mira cómo está Míralo Lo he puesto aquí porque, leche, hay que ampliar esto Por cierto, estoy apagando esto que al final nos lo dejamos encendir y estará a punto de terminar este todo la madera Vale, eh ¿Pero qué quieres volador tú? Es que no me has especificado qué leches quiere volador Hay tantos bichos voladores Yo quiero solo un bicho volador que me lleve a una grieta Volando Ah, grieta, vola ¿Me ayudas a apagarlas? Eh, no vale Eh, no, no ha valido Mira, como que no He apagado otro de golpe ¡Hala! Esto es como una tarta de cumpleaños Hemos apagado las velas Por eso Vale, pues escúchame O sea, que quieres ir a la grieta y coger un huevo, ¿no? Sí Pues... ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, vamos a hacerlo tú encima y yo Mira, eh... ¿Por qué no corre el bicho, tío? Ahí, para Yo estoy aquí abajo ¿Me coges o qué? Es que espérate, tengo yo aquí un dilema ¿Qué dilema? Pues que no corre Pero eso me da igual ahora Pues no corre nada ¡Hola! A ver, espérate, era con la C, ¿verdad? Sí ¡Hola! Estoy aquí abajo ¡Ay, que me ha cogido! Pero escúchame, es que es mega lento esto ahora Pues hijo, haber cogido otro a mí que me cuentas Voy a coger otro ¡Uy, qué pesado! De verdad Es que han cambiado los dinos, ¿vale? Y se puede como más level, menos... No sé Pero es que es súper raro porque no sube... O sea, la velocidad la ha perdido O sea, no sé Que por cierto, si miráis He reseteado, o sea, me he tomado una sopa que nos han dado algunas de más y de eso Que tenemos en la nevera para que no se nos estropee Y he reseteado mis stats Y he aprendido todos, todos, todos los enagramas Pues porque había fallado no sé qué historia Yo sabéis que de eso mucho no entiendo Y entonces pues he tenido que resetearme Pero bueno, ya está todo perfecto Es que mira este como vuela ¡Oh, oh, 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 oh! A las alas Mira... Mirad ¡Ay no! ¡Así no! No me miréis ¡Ahora! ¡En serio! ¡Me encanta el pelo este azul con la calavera en la cabeza! Vale, vamos a dar una vuelta Te aviso Porque de memoria no me sé el camino, ¿eh? Bueno... Ya empieza ¡Madre mía! Ya empieza a ser de las suyas Es que ves, por ejemplo, yo creo que después del cambio lo que ha pasado es que Al subirse de nivel más los dinos Eh, va, que guapo esta zona, eh Que nos hemos quitado, por cierto Os lo tengo que enseñar eso Ya vive alguien en el oasis, me cago en la leche Uy, se ha abierto la puerta de repente ¿Te han dado cuenta? Pues eso, que no sé, como que han perdido la velocidad Y hay que subirle velocidad al dino Pero que pasa, que Los otros los tenemos como nivel máximo Y al no tocar la velocidad se han quedado como muy lentos Creo yo, no sé, comentaré algo Vale, escúchame, voy a dar Nos dijeron que no estaban solo en los nidos, sino que había por todos lados Ajá, madre mía Aquí hay demasiado bicho Por cierto, ya sé, se ve súper horrible La textura, en serio Intentaré cambiarme la gráfica cuanto antes Para que esto suceda lo menos posible Pero de momento no puedo hacer más que esto Porque muchos encima me decís que lo siga subiendo Porque os gusta ARK Que da igual las texturas, pero aún así no me gusta La calidad esta, pero bueno Creo que voy a hacer una cosa, si te pasa Hay un argentavis de fuego, qué guapo No sé, pero me estás mareando un poco Mira, voy a soltarte aquí, ¿vale? Ajá Aquí Vale Voy a soltarte ahí Voy a coger Mato a alguien ¿Tú no tenías el gancho? Sí Vale, pues te puedes ir enganchando de uno a otro Pero yo querría Ah, matar algo primero, mira A tomar por saco ese Y bueno chicos Estamos aquí de nuevo Y lo que ha pasado es que Como que se ha caído el servidor De repente Como que Ha ¿Cómo se puede decir? Se ha actualizado Han actualizado el mapa de Volcano De repente Y mientras estábamos grabando Del rollo Venga, mapa nuevo De repente No sé, habrán puesto alguna cosita nueva Y eso ha provocado Pues que se caiga todo y tal Pues O sea, fijaros lo que ha pasado Que es que Uy Estaba por aquí abajo, ¿vale? Estaba más o menos aquí Y de repente No servía el gancho Lo caso no podía venir a por mí Vamos Que ha sido una auténtica locura Y luego ya se nos ha caído Pero bueno Esa parte la cortaré Hasta que hemos llegado hasta aquí Para que no Sea muy extraño Y a ver Tenemos que ir ahora Por los huevitos A ver si encontramos alguno Me he autoencerrado ¿Cómo te has encerrado? Sí, no sé Me he metido donde no debía ¿Dónde estás? Bueno, ya está Ya he salido Madre mía Pensaba que esto era una cueva Es que mira, asómate Pensaba que era una cueva No, déjalo, déjalo Y no, son rocas medio bugs Eh, no sé si dejar al dragón Ir con los ganchos Porque Vuela muy rápido este dragón, tío Es demasiado rápido Pero es que Yendo con los ganchos Es un poco ¿Peligroso? Sí, bastante Pero es que mi dragón Se hace la grieta en 3 segundos Que parece Usain Bolt en dragón, tío Es que Encima no engancha A ningún lado esto ¿Sabes lo que pasa? Que no me puedo meter En ningún agujero Prácticamente De lo rápido que voy Y no puedo cuadrar Para meterme A ver si puedo subir Vale, sé que ahí hay un nido Ahora Del nido que hay ahí A que consiga meterme ¡Uy! Siempre igual No aprenderá nunca Se me olvida Nunca Aquí, vale Estoy en un hueco Y aquí no hay nada Por cierto Dime No sabes tú La de garras Que voy a terminar sacando yo De matar tantos dragones Ahora mismo Ya me imagino Es que hasta para girar, tío La macarena ¿Qué es esto? Madre mía Ya me he visto cayendo No, ten cuidado, eh Es que Madre mía La de zarpas de dragón Que voy a sacar Mira, tengo 4 de fuego Por aquí no hay Dos eléctricas Una de veneno Y todo eso En este Nada Desde que hemos vuelto, eh Ay, ay, ay Vale ¿Qué es esto? No, no ¿Qué hace aquí una gaviota? En la grieta Que hace mucha calor Por una gaviota No En serio Voy a acabar muerta aquí, eh Es que yo no puedo ir así Con el gancho en este sitio Pero escúchame Pero si el gancho Es divinidad mortal Sí, pero no en este sitio Y con estas texturas Y con el ar De esta manera Pero digo yo que no En verdad En verdad las texturas Da igual, eh Te digo yo a ti que no No, no Pero yo te entiendo Si es que yo tengo Sé donde hay un nido Que por cierto Decían que huevos había Por toda la grieta Cosa que No me he fijado Del todo Pero no veo tampoco No, ni yo No veo ningún huevo Y se supone Que estamos aquí Para cazar huevos Para robar Perdona Para robar huevos No, no Madre mía Toma Uff Esta te vas comiendo justo, eh ¿Quién, yo? Sí Ten cuidado Porque ahí hay dragones Y girarme cuesta Ya está justo el dragón Y he visto que tú lo has matado Girarme cuesta la vida Que complica es esto Calla Que escucho música Y esto puede ser Dragón alfa Y te perjudica un poco Vale, me da igual Sí, pues Yo solo quiero subir Suficiente tengo que cambiar De dibujos animados Como para estar pendiente De un dragón ahora Vale, mira Es que aquí está la lava ¿Sabes? Pero es que ahí está el nido Aquí abajo Y no puedo llegar a él ¿Qué me pasa? Tengo hambre ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo hambre? ¿Me sale lo que te digo? Eh, no, 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 no Muy bien, dragón He estado a punto de aterrizar en lava Eres inteligente Este dragón se va a ir a cascarla, eh Te lo digo así de claro Vale, a mí me parece perfecto Pero yo aquí no encuentro nada Me he metido en la lava ¿Y por qué tengo tanta hambre? ¿Se puede saber? Madre mía Escuchame que me he metido en la lava Durante un momento con el dragón ¿Sabes? Madre Por aquí todavía no llego ¿Aquí llegaré? Aquí sí Menos mal Llego a algún lado A ver quién demonios ha recorrido La grieta a gancho Chaval Flipad Ya solo por eso Tenéis que petar el botón de la lava Escuchame Es que está la grieta Mucho más grande de lo que parece Porque yo le estoy dando Para engancharme a las paredes Ahora Bueno, mi dragón Espero que esté allí a salvo Y aguante Estoy también como tú, eh Este está un poco petrificado Es que no sé exactamente Dónde está Vale, vale, vale No sé dónde está el nido Y me lo estoy haciendo yo también a gancho ¿Sabes? Madre mía Vale Aquí estoy en un huequecito Aunque no hay huevo Gigi Estoy en el hueco Que no hay nido Madre mía Qué locura Ostras Vale El águila este O el argentaviso Lo que sea Se ha comido a A los dinos ¿A qué? Sí Bueno, no pasa nada Vale, a ver Yo estoy intentando Localizar dónde estaba El hueco Vale Veo el argentavis Veo el argentavis Y veo el hueco Donde creo que sí que hay nido Ahí Aquí, vale Está tan bugueado Que pone que me engancho Nada más tirar el gancho ¿Has visto el gancho de engancho? Ajá Vale, a ver Opa Lepa Aquí Amapola Muy bien No venga sostenido No hay huevo No hay huevo en ningún lado Y encima el dino mío Es desgraciado Va demasiado rápido Y no puedo controlarlo No hay huevo en el gancho de engancho No hay huevo en el gancho de engancho A ver No, no, bájate Bájate Ya puedes Aquí no pasa nada Me da igual Esto está que flipas ¿Eh? De raro ¿Esto de quién es? Mío ¿Te has cagado? Pero es que he venido aquí luego de hacerlo A los dino se queda darle un toque de velocidad para que vuelvan a correr Eso no me gusta nada Vale, a ver Estoy en la grieta Vale Hay dragones otra vez Han aparecido ¿Estás en la parte que te dejamos o menos? No Un poco más adelante Bueno, más o menos He dicho, más o menos Aquí estoy Intenta Hostia, ¿qué haces ahí? Pues no sé Ahí no te puedo pillar, ¿eh? Aquí estoy Un momento Que el Teranodon no sé si le puede coger Madre mía O pegarte Deberías de bajar Deberías de bajar No, no, te veo Te veo Te veo Hola ¡Uuuh! Hostia, el Teranodon La vida ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ja, ja! Y se ríe de mí ¡Qué asquerosa! Y si me quedo ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Me han dormido el Teranodon! ¡Me han dormido el Teranodon! ¡Ya sí que no nos salvamos! ¡Muero! 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 ¡No muero, no muero, no muero, no mueres! ¡Muero! ¿Dónde estás? ¡Muriendo! ¡Pero que a volador está dormido! ¡Me cago en la leche! ¡Se lo van a cargar! ¡Se lo van a cargar! ¡Muriendo! ¡Estoy muriendo un poco lentamente! ¡¿Dónde estás? ¡Tira bengala! ¡Que no puedo! ¡Si estoy enganchado, me voy a tirar bengala! ¡Que sí! ¡Estás arriba todavía! ¡Que estoy intentando! ¡No! ¡Estoy abajo más que nada! ¡No veo nada! ¡Muero! ¡Tienes 8000 de vida, chata! ¡Madre mía! ¡Aquí estoy! ¡Eh, te me han echado el dragón este! ¡No! ¡Que me han echado! ¡No! ¡Me ha quitado la armadura! ¡Me ha quitado la armadura! ¡Pero que tienes 8000 de vida! ¡No te vuelvas loca! ¡Espérate! ¡No te vuelvas loca! ¡Vale! ¡He dormido el dragón! ¡Socorro! ¡No sé dónde estoy! ¡Puede que me caiga la lava, eh! ¡Socorro! ¡Y es que yo tengo la mitad de vida! ¡He visto tu caca! ¡He encontrado tu caca! ¡He encontrado tu caca! ¡Ayúdame! ¡En vez de reírte tanto! ¡Que voy, leche! ¡Tira una...! ¡Te veo! ¡Te veo los daños! ¡Te veo los daños! ¡Por allí! ¡Ayúdame! ¡Que tengo la mitad de vida! ¡Voy para allá! ¡Es que he encontrado tu caca! ¿Dónde está basada? ¡Pero ¿y qué? ¡Que me importa! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Que voy! ¡Que voy contigo! ¡Eh! Yo estoy intentando hacer la suicida ¿Sabes lo que es? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echarme al dragón y dormirlo otra vez! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡No he dormido! ¡No he dormido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues yo lo voy a matar! ¡Mátalo, mátalo! ¡Lo cazo durmiendo dragones! ¡Es mi teranodón desgraciado dormido! ¡Me cago en ti! Oye, ¿no tienes una idea mejor que venir a por huevos hoy? ¡No, la verdad es que no! ¡No, eh! ¡Vale, escúchame! ¡Te voy a tirar una bengalita! ¡Mira, estoy aquí al lado tuya, en verdad! ¡Ya! Yo estoy en tu teranodón ¡Sí, sí! ¡Cao viva, chaval! ¡No me extraña después de todo lo que he pasado! ¡Ya no tengo más comida casi, eh! ¿No? ¡No! Yo tengo un poco de la de paso ¡Hola! ¡Hola, hermosa! ¿Qué pasa? ¿Y qué le pasa al bicho este ahora? ¿No se despierta? ¡Eh, eh, eh! Pero una cosa, a la mochila O sea, ¡uy, que me caigo! Voy a coger... ¡Eh, mira, leche, leche! Pues quiero la chela ¿Leche te ha dado? Que sí, mira, coge leche, toma Que no puedo subir ya, ya no sé ni qué hacer Ven Con el ganchito Y le da el espacio para adelante ¡Yijuu! ¡Madre mía! Toma, te voy a pasar la mitad de mi carne, ¿vale? ¡Hola! Leche para mí ¿Quieres leche, hermosa? Toma, la mitad de mi carne ¡No! ¿Qué? ¡Que la tiras! ¿Se ha caído? No, la he cogido a tiempo Vale, vale, vale ¿Dónde hay aquí? Vamos a robar un huevo con dos huevos Que no hay ¿Y este cuándo se despertará? Eh, voy a ponerle el despertador A ver, Teranodon, hermoso Joder, por lo que queda Eh, no tengo vallas blancas, tío No tengo vallas blancas para despertarlo Eh... ¿Qué, qué, qué? Estoy escuchando ruido, eh Ah, vale, es el propio Teranodon gritando Tiene sueños muy calentos ¿Y esto es lava? Esto es para dormir, ¿verdad? No sirve para que se despierte No, tendría que ser estimulante ¡Mira! ¡Eh, sí tiene! ¡Métele a... ¡Méteselos todo! Soy la salvadora, me siento bien Dale un par Salvanos ¡Adiós! ¡No! ¡No! Esto no sirve hoy, eh Hoy, va, vamos ¡Supa! Vale, métele alguno ¡Que no puedo! ¡No! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, por favor, ayúdame! Engánchate alguna pared y suéltate por la pared Vale, a ver, ¿dónde está este? Vale, lo veo Vale Es mío, tranquila que lo duermo Ven aquí Matando dragones aquí a saco Toma, desgraciado Te he dado una Otra Y te voy a dar otra Otra Este te digo yo que lo duermo ¡Jejejeje! ¡Hola! ¡Mira para arriba! ¿Dónde? Arriba del todo ¡Míralo! ¡Uy, que me ataca el eléctrico también! ¡Me ha dormido! ¿Dónde estás? Pues ahí con esos dos ¿Qué me ha dormido el eléctrico ese? El de fuego me tiene enganchado Y el eléctrico me ha dormido ¡No, no, 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 no El eléctrico te duerme, eh Ten cuidado, aléjate, aléjate Pero ¿dónde estás? Es que no te veo a ti Que estoy dormido Con el dragón también dormido Se ha despertado el dragón eléctrico Me cago en la leche Yo me voy a despertar en breves ¡Menuda aventura! Esto es la mejor aventura que he hecho yo No, no, no Me despierto en breve ¡Corre! ¡Vete al suelo y corre! ¡Vete al suelo y corre! ¿Será por espacio? ¡Uy, va! Quiero, quiero correr, quiero correr ¡Que me estoy cagando! ¡Yo estoy guiñando, tío! ¡Pero no! Dormida ¿Que no, que no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás dormida? Dormida ¡Te veo! ¡Que te salvó! ¡Madre mía! Soy el salvador Esto no puede ser hoy, de verdad Soy el salvador He dormido a uno, he dormido a uno Pero es que en vez de dormirlos, mátalos Es que no sé qué hace durmiendo Y ya está, para que se vuelvan a despertar Pero tendré que dormirlo de alguna forma ¿Cómo los mato si no? ¡Madre mía! Eh, seguramente haya más dragones allí Leche, muérete 110 de daño 110 de daño Come, come, venga Ya le queda poco Oye, si con la lanza le hago ¿Cuánto? No sé cuánto le hago con la lanza ya ¡El caminito que tengo! ¡Hostia, te has cagado viva, eh! ¡Madre mía, de verdad, eh! ¡Vaya día! ¡Vaya día! ¡Pero mola, tío, mola! Que no sea tan fácil tampoco todo Es que mola, sí ¡Hombre! ¡Está divertido! ¡Estás despertado, hijo! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Otro eléctrico no, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, me ha mordido, me ha mordido, me ha mordido! ¡No, no, que lo duermo, que lo duermo! Ya tiene un golpe dado Vale, ya se ha dormido también este Venga Venga, es que doce Voy a ayudarte a matar a estos El otro no muere No sé qué nivel será el desgraciado Pero no muere, eh Mira, está lleno de sangre Y no muere el desgraciado, eh Aunque con esto Una cosa Yo no tenía un arma o algo así Súper mega chupi guay No, tengo dardos narcóticos Flechas normales Que las tengo en la ballesta Voy a intentar darle Ya verás cómo te pego aquí un ballestazo Ahí, ahí, dale, 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 dale ¡Toma, muere, sufre! Ahora, por fin A lo mejor no le estaba dando bien Pues no, estaba en la cola Hoy, socorro A ver, Teranodon Teranodon Te recupero Y yo qué sé Y vamos a ver Si podemos ir a la otra parte De la grieta Está despierto Mi Teranodon Está despierto Sí, lo he despertado Sí Madre mía En serio Me estoy comiendo toda la comida Y aún así Más hambre, más hambre, más hambre ¡Epa! Ven aquí Teranodon Vale, perfecto A ver, ¿dónde estás tú? Aquí Define aquí Se me ha caído hasta el pelo, chaval El pelo azul que llevaba Ay, ay, ay No, es que ahora no me veo el Argentavis ¡Que estoy aquí! Vale, vale, vale Es que no sé si te puedo coger Pues a ver ¡Adiós! ¡He hecho una pirueta! No, esa tecla es la de coger Y si hago esto, creo que te mato O sea, que esto es para pegar ¿Ah, te he cogido? Sí Vale Ahora sí Menos mal, hijo ¡Eh, aquí hay un nido! Una leche, ahí no hay huevo He visto un dragón eléctrico y no duerme Escúchame Vamos a ver Mira, aquí hay un nido, ¿vale? Te voy a ir soltando los sitios Y a ver si puedes, ¿vale? A ver, aquí hay nada Aquí no hay huevo, ¿no? No sé, es que no veo Si es que no me dejas quieta Yo lo miro yo Aquí Sí, 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 aquí sí Vale, espérate ¡Párame! Vale ¡Párame! Que quiero... ¡Ahí! Vale, cózcalo, cózcalo ¿Qué niveles? No me sale ¿Abajo? 60 Pero me lo quedo, me da igual Vale, vale Venga No, te he soltado ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora Porque le he dado dos veces sin querer Venga Tú y tu racha con los huevos, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Vámonos! Es que sale... Mira todo lo que viene Un momento, dicen Hay por toda la grieta huevos Mis huevos están por toda la grieta Que no es lo mismo Madre mía En serio O sea, vienes tú solo Y tienes toda la suerte del mundo ¿Vengo yo? Y tengo huevo de 60 Y no es que no la tengas Es que me quitan la suerte ¿Qué es esto? De verdad, ¿eh? Oye, con todo lo que nos sigue Vamos a hacer una cosa Vamos a ir más... Mira, aquí hay otro nido A ver, no sé si habrá huevo ahí A ver... No lo sé No veo Pero es que nos sigue Ciento y la madre Por eso no dejo que veas tampoco Porque nos sigue su prima Antonia Y... Y el rico ¡Ay! ¡Uy, va! ¡Ay, socorro! Vale, aquí no ¿Tú estás viendo esto? Sí, lo he visto Por eso he salido por patas A ver, nos metemos por aquí Los bugeamos un poco, ¿sabes? ¡Déjenme en paz, bichos! Por favor No, en serio O sea, vamos a otra parte de la grieta Tiene que haber por ahí un alfa o algo, ¿eh? Porque se escucha musiquita Yo no escucho nada Y la música es de alfa Pues qué suerte Porque escuchar eso A ver, no es la que molesta Hay una música más fuerte que sí molesta Aquí bajo hay uno Es que en ese nido no hay huevo Que lo he mirado yo antes ¿Seguro? Mira, a ver si ha salido A ver si ha salido el huevo Eh... No veo nada Eh... No hay huevo No hay huevo, te lo digo ya Vale Vale, vamos a probar a otros Y pues el 60, ¿no? A ver... Que total, se puede subir tanto el nivel Que ya pillarás otro mejor Mira mi... Mi carna de fuego Y mi rex de fuego El rex, el rex de fuego Es una porquería Y ahí lo tengo Nos sigue uno eléctrico Madre mía, qué aventura Es que que no haya muerto Me parece hoy un logro Que no veas, ¿eh? Pero y lo que mola, tío Con esta tensión Lo que mola... Pues a mí no me gusta A mí me gusta ir tranquilita Hacer mis cosas a mi ritmo Claro, te gusta que no haya nada Ahí cogerlo fácil No, de vez en cuando Mola aquí tensión Por Dios Vale, pero yo lo que no entiendo Es cuando nos dijeron Que estaban por toda la grieta Es que ese es el nido que no hay Exactamente A lo mejor volvemos al otro lado Ya por última vez Volvemos al otro lado por última vez Y nos vamos a la casa Y abres ese huevo si quieres A ver Y si no quieres Pues lo dejas por otra cosa Es que la C es una pirueta Que hace Lo que me da miedo Hacer la pirueta y tirarte No, por favor Conmigo encima Sí A ver Había otro por ahí Aquí hay un nido Que no sé si es el que has cogido O has poneado alguno más Aquí no veo que haya nada Eh... No, vale Es que hay a veces una roca Que me parece un huevo Y encima con mi textura Pues imagínate Abajo, abajo, abajo Abajo que ¿Dónde hay nido? A la izquierda A la izquierda Pero adelante o atrás Atrás Abajo, atrás Ahora a la derecha Sí Buah, no está bubeado Vamos ¡Ay! Me ha soltado ¿Sí? ¡Ah! Te cojo Es que ve, chillas por nada Cálmate Relaja la raja Te la tienes muy tensa Pero demasiado Que sí, que sí O sea, calma Si no pasa nada Pero que me has asustado ¿Qué va? No, no que va Vale, aquí hay musiquita de... Vale, pues entonces es que íbamos para allá A ver... A ver, antes había un nido Que no hemos podido entrar Porque nos seguía todo Igual a... El que estoy buscando A lo mejor era más arriba O a lo mejor es más abajo Donde los dragones Mira, aquí hay dragones Con lo cual a lo mejor No nos hemos acercado Más arriba, ¿quieres decir? Aquí arriba hay uno ¿Ese es el que estábamos En ese momento? ¿Dónde? ¿Pero a izquierda o a derecha? Izquierda Izquierda, más arriba y uno Es ese, ¿qué ves? Nos persigue un dragón No es por nada, ¿eh? ¡No hay huevo! 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 Sí, pero por poco No te regodes tanto Por si acaso Vale, a ver Nada, nada Aquí hay otra grieta arriba Y... Nada Venga, volvemos Y si ya no encontramos ninguno Pues volvemos a casa ¿Pero volvemos dónde? ¿A la otra grieta? Eh, no, no, no Por aquí, así El caminito este Y si no vemos ya más nidos Pues nos vamos a casa Es que en esta grieta Hay mucho menos hueco de nido Sí Y encima Todo bugueado Y con los dinos estos malos Pues mira Nos vamos a este fondo Nos recorremos esta grieta Y ya rectos para casa ¿Vale? Va Si quieres hacer el 60 O si quieres Hacemos otra cosa Eh, ha salido nido aquí Aquí, aquí, aquí Ha salido nido aquí Con huevo Pero ahí, espérate Hay dragón aquí Sí, es que lo he visto Vale, dragón de veneno Chicos, último huevo Que podemos coger hoy De verdad Que hoy hay un poco de huevo Por favor Rezar por mí Si no sois religiosos Darle a like por mí Compartir el vídeo por mí Lo que sea por mí Para que este dragón No nos haga nada Vale, escúchame Y nos deje coger el huevo Y que sea de nivel alto Por favor Tú lo vas a coger ya Venga, venga, venga Y no va a pasar nada No, no ¿De dónde me ha soltado? En cuenca Sí, sí Vale Debajo, 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 debajo Aquí estoy Venga Soy grande ¿Otra vez? Ya No Que sí Me he quedado con el dragón ese Pringao A ver, ¿qué nivel es? Mira el nivel mientras vamos a casa 140 Bueno, bueno A ver, mejor que un 60 Ah, vale 140 Es que he visto esto y digo 50 No me lo creo Pero luego he visto que también era 50 Digo, no puede ser Bueno, mi eléctrico era 240 Y el pobre no vale para nada Porque corre demasiado Yo creo que lo voy a soltar Madre mía, de verdad, ¿eh? Qué locura de día Pues mira, démosle las gracias al Teranodon Que coge gente, ¿eh? Que si no Nos hubiéramos quedado Es que si no me cago ya en ti En tu vida entera ¿Por qué? Porque fuiste a cambiar de dinero Y cogiste ese Teranodon Que no sabía si encima cogía gente Yo te digo una cosa Qué bonita pista Es de los capítulos cogiendo huevos Que más me ha gustado Porque ahí escalando la tensión Mira el gigantorro este Qué hermoso es Hay dos gigantorros cerca Está ahí en la playa ¡Uy! No, o sea, es más gigante Mira para ahí ¡Uy! O sea, más gigante no puede ser Y no lo ve Es capaz de no ver una montaña Sí Y aquí hay otro gigante también Que no lo vas a ver Vamos a pasar ahí Y no lo vas a ver A ver, a ver, a ver ¡Aquí! Lo hemos pasado casi Y no lo veía Hombre, a ver Es que si está debajo Mier todavía no lo veo Toma, señorita Tu huevo Ya está A mí ya olvídame hoy, ¿eh? Déjame, ¿eh? Déjame que me ponga tensa Vaya capítulo Vaya capítulo que me has dado Ya ves Qué tensión Qué alboroto es mi dragón Este no tiene montura ¿Por qué? Pues no lo sé Que sí que tiene la monta puesta Y no me salió Madre mía Yo me voy de aquí Porque esto está, vamos Pero en serio Que es que no corren, tío O sea, mira No corre una leche ¡Eh! ¿Tú no querías un trike? Eh... ¡Eh! ¡Es que es 540! ¿Para qué? ¿Un trike? ¿Para qué? ¿Para coger frutas o algo? Ay, ¿verdad? ¿Las frutas para el trike? Que llevo cogiendo a mano No sé cuántas Sí Vale, pues cuidado Pégale un lanzazo Espérame, espérame, espérame Encacharreale un golpe Solo uno Toma ¿Qué hace? ¿No se duerme? Que no Que no se duerme Vamos a coger las frutas Que tenemos en casa Yo las cojo Eh... Lleva sedativo, por cierto Que si no tardará la leche ¡Sí! Lleva sedativo ¡Oh! Eso significa que me ha robado Uno del armario ¡Sí! Un poco Es que no sé Por si veíamos algo de repente Pues lo cogí Madre mía Llevo cuatro garras de fuego Dos eléctricas Y no llevo más Porque no me ha dado Por recogerlas Mira, ¿eh? Le pongo este Vale, se sube encima Le pongo las moradas De esas que son las mejores Sí, las moradas Las primeras ¿Le has dado el sedativo ya? No Está aquí ¿Pone el sedativo? Está aquí Y aquí, ¿verdad? Sí ¡Venga! ¡Como me traga! Comida cero Y ahora sí que subirá a tope Por cierto Te podrías ir haciendo Tardará un poco Te podrías ir haciendo Una montura de trike, ¿no? Uy, pues sí La verdad que sí En el smithy normal ¡Eh! Por cierto Yo quería ponerme aquí Ven ¿Ven dónde viene? No, yo Ah, vale La escalera Ven para acá Me voy a poner Eh... Ay, mira el gerbo Por cierto Tenéis que ponerle nombre, ¿eh? Por los comentarios Aunque ya creo que he decidido uno Pero al resto de dinos Deberíais de ponerle nombre Que de hecho se lo voy a poner ahora ¿Por qué no? ¿Qué eres? Pues mi dragón este Vale, es una niña Mi dragón este no tiene margen de mejora O sea que voy a tener que pillar otro dragón Porque me han fastidio El tema de la velocidad Mira ¡Ay! Ya tiene nombre mi jervita ¿Sí? Sí Ole Y le voy a poner los armarios Por aquí cerca Aquí en lugar de esto Vamos a poner los armarios Y aquí están tus armarios Lo voy a poner Por aquí mismo de momento Eh, ya está el drag que he cogido Vale, pero estoy poniéndome los armarios Momento ¿Te has hecho la monta? Sí A ver Por aquí Y me falta otro Armario que voy a poner ¡Para, para, para, para! Que estoy intentando poner esto Eh, voy, 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 voy A ver, párate Vale, ya está Y por aquí Vale, perfecto ¿Les ha puesto donde la da la gana sin consultar? No vaya a ser que allí fuera otra cosa No pasa nada Para Ya la, ponle la monta y tienes tu trike Ven aquí He dicho ven aquí Vale, ahora sí Espérate, un poquitín de vida Mira Vale, vete, vete a por vallas ahora Chachón, chachón Súbele un poquito el peso, eh El pobre, ¿cómo corre? Qué poquito Y ahora, claro Ahora con este Hago así simplemente Y todas las vallas me las pongo, ¿verdad? Y mira todas las vallas Haces claca Toma y Coge más, ¿vale? Súbele un poco Que tiene... Ah, no, no tiene un para subir level Toma y vallas Toma y vallas Vale, ya estoy salida para afuera Esa salida Tú la has dicho, eh Para afuera Tú sola A ver, y menor Vale, pues estoy aquí al lado del trek ya Vale, pues nada Yo creo... Está un poco en gallumo Pero bueno Yo creo que hoy Ya lo vamos dejando Tenemos demasiadas aventuras Pero demasiadas Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós 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 Eh Uy Adiós Adiós ¡Gracias!